Buenos días mi gente, todavía estoy vivo. No preocuparse que lo que nos dije ayer con el marrano, el marrano no nos iba a lisiar, la manuela no sé si me lisiará o no me lisiará. La cosa está bastante jodida, así como si yo me hubiera comido la manta. Pues no sé yo. Ahora tenemos que comprar, vamos a pasar cuando terminemos de vaciar la jaula y vamos a comprar un ovillo de estos de hilo. Me llamo a mi madre y dice mi madre que ya tiene hilo ahí de dos colores, vamos a ver si hay alguno que se parezca a ese y la intentaremos arreglar. Bueno, gente, mirad, ayer nos vinimos de la finca, aquella de ahí arriba que salió el muchacho diciendo que se habían quitado los daños, que ya no había roto en las mangueras ni nada de eso y nos pasamos aquí a esta. Estas jaulas las montamos ayer por la mañana cuando las quitamos de allí, de la finca aquella. Mirad, mi gente, cómo llevan aquí los conejos los injertos. Alumbra cámara para acá, por favor. Estos son injertos, estos son injertos, ¿veis? Este es el corte, este es el injerto. Mirad cómo llevan todos los injertos, ¿veis? Se suben aquí arriba. Estos no son las ratas, estos de los conejos, pero todos los árboles los llevan igual. Mirad. ¿Veis cómo llevan todos los injertos? Se han comido, se han comido. Mirad. ¿Veis? Al hombro de cámara, aquí, a este de aquí. Se pegan un salto, se suben aquí y se comen los injertos. Dice la gente, dice mucha gente que eso es porque los animales no tienen comida, porque no hay verde. Mirad, en esta finca hay verde y aparte cuando cortaron las ramas las dejaron aquí para que los conejos no se comieran, para que los conejos no se comieran los injertos. Y los conejos igualmente... Mirad. Esto se seca. Esto ya la han cortado la corteza y ya toda la savia, ¿veis? Toda la savia ya se seca. Pero es que todo lo injerto. ¿Veis? Esto termina que ya aquí la savia ya no puede pasar y termina en que se seca. Así es que ayer les montamos la jaula aquí y vamos a ver cómo está. Están comiendo todos los injertos. Están comiendo todos los injertos. ¿Veis? Están con el mismo. Vale, ya. ¿Veis? No, dámelo. ¿Lo vas a llevar tú, Manuela? ¿Me perdonas? Claro, hijo. ¿Cómo no te voy a perdonar? ¿Cómo no te voy a perdonar? ¿Cómo no te voy a perdonar? ¿Pero hay que arreglar la manta o no hay que arreglar la manta? Eh... De eso luego ya hablaremos. Tengo que hablar con tu madre. No, ya, ya. La manta tampoco es tuya, la manta de tu madre. Da igual, da igual. No, no. A ver qué lleva ahí. Luego la cosa y se la lleva. ¿No? No. ¿Pero me detrás de la torrecula? Yo sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo lo que no veo es meter... No, no. No, no, no. Mejor to macho Todo lo llevan rovío Mirad, campeón, lo que yo le he dicho de los árboles Este árbol, se han comido toda la corteza y han secado el árbol Este es una coneja vieja Está apreñado Bueno mi gente, están todas las jaulas llenas Todas están llenas A ver si... Mirad que coneja más vieja esta Pero vieja, eh Bueno, vamos a ver si Si apretamos aquí fuerte Y le quitamos a este hombre Le quitamos los daños Lo antes que podamos Y ya veremos a ver como arreglamos lo de la manta Mi gente Siempre, siempre para arriba, os caramos Dentro de lo malo No nos hemos licido a ninguno No, todavía queda mañana Pero de momento vamos... Ya se arreglará la manta Que vamos a dar Pero siempre, siempre para arriba, os caramos